¡Oh! ¡Get up! ¡Get up! ¡Don't hit snooze anymore! Porque tus mañanas ya no serán igual. ¡Uh! ¡Get up! The Morning Big. ¡Ay, Cofibre! ¡Ay! Hay muchas cosas que nos encantan de la Navidad. Sí. Excepto una. Y muchas. Y esta es una de ellas. Bueno, señores, ustedes saben que cuando se reúnen los familiares en un sitio... Los familiares. O gente cercana. O los familiares. No, pero los familiares. Normalmente son los familiares. Y arrancan a preguntar cosas. ¿Cómo uno esquiva? ¿O qué ustedes responderían si preguntan esto? Ven acá, fulanita, y el novio, ¿pa' cuándo? O ven acá, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y el trabajo? ¿Pa' cuándo? O fulan... ¿Tú se dedican en publicidad? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso no deja dinero. Pero más lo del novio. Y más como que la gente que está... Eso es lo que más tú has sufrido. Sí, men. O sea, de 25 para arriba, ya la gente empieza como que, mira, tú te estás quedando atrás. Y como que fulano. Y si es el novio, entonces, ¿y el anillo, pa' cuándo? Y si ya están casados, ¿y los hijos, pa' cuándo? Bueno, el hijo, si ya tiene uno, dice, ¿y el hermano, pa' cuándo? Señora, es un barril sin fondo. Sí, 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 no, no termina. Pero bueno, ¿cómo enfrentar esto en Navidad? Por ejemplo, aquí tiramos un ejemplo así, dije, ah, bueno, recuerden que pueden llamarnos desde ya al 809-289-0100. Con lo del novio, aquí dijeron como que ustedes no tenían dispuesto a llevar a un amigo haciéndose pasar por el novio. ¿Cómo que se llama esa peli? The Wedding Date. ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Me encanta, me encanta. Y tú puedes, dígate en broma el sistema o a tu familia, busca como alguien, un amigo, una vaina, en realidad tú no conoces mucho y tú le dices, venga, acompáñame a esto. Y todo el mundo dice, ¿quién es ella? No, ella es Leticia, tú sabes. Leticia, de España. Está de vacaciones aquí. ¿Qué tal si cogemos una llamadita? Sí, vamos, vamos. A ver, hello, buenas. ¡Ay, salió corriendo! Eso es lo que hace, esa es su respuesta. Cuando mi familia me empieza a preguntar, ya sabe. Dí que no habrá venido. Sí. Vamos a ver otra llamadita. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, hello, chicos. Hello, baja el volumen. José Miguel, please. Sí. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, mi querida? Muy bien, muy bien. Era me que te estaba saludando, pero yo también, hello. Muy bien. No, mi hijo, no te preocupes, por Dios. Eso me pasa todos los días. Hola, cuéntanos sobre este tema, José Miguel. Esta pregunta tan incómoda, Dios. Bueno, simplemente lo que hay, cuando llegue, porque no hay otra. Eso. Tú lo coges, Chilin. Tú dejas que sigan preguntando. Exactamente, porque muchas veces las personas quieren como que buscar una respuesta que quieren y no dar la que es en realidad. Simplemente cuando llegue. Como que a uno se le gasta la saliva de que dando una excusa o explicación. Ay, sí. Por favor. Exactamente. Yo le digo, oye, me thank you next. Y ya. Como Ariana. ¿Y con qué te suelen molestar a ti, José Miguel? Se fue. ¿Se fue? ¿A todo el mundo le molestó? ¿Se fue o no? Sí, se fue. Anda, anda. Ok, vamos a tomar otra llamadita, a ver qué nos dicen. Hello. Hello. Hola. José Matos. Ahora sí es José, no José. Ah, José. José está grave de la risa. What's happening, José? No, porque esa es la respuesta de José Miguel cuando se fue. Ay, papá. Sí. Y la tuya, entonces, ¿cuál sería? Pues, en mi caso, mayormente me dicen que ¿cuándo me voy a casar? Yo le digo, cuando ustedes me la paguen. Ay, me gusta. Muy buena respuesta. Tirando, tirando. Sí, señores, por cuanto te creen que son. Sí, porque estoy jugando tenis. Que me la paguen. Exacto. Si te tiran una bola, tú la tiras para atrás. Claro. Me gusta. Así que hay que hacerlo. Muy bien, muy buena respuesta. Muy bien, me gustó. Rick and Rick. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal tus reuniones familiares? Las mías son bien, son chéveres. No hay presión, no hay presión. Yo creo que cuesta un manejamiento de la presión y eso. Sí, a mí cuando la gente me pregunta, yo siempre termino como cayéndole a ellos. Entonces, muchas veces hay gente que me va de preguntas así. Porque ellos saben que yo digo, tú sabes los truquitos. Claro. Ay, tú. Ok. Y tú le preguntas para atrás una pregunta. Y tú. No, no, tú no lo haces así. No. Tú no lo haces así. No, porque entonces empiezas a crear un conflicto para. No, pero uno lo maneja, uno lo maneja. Tú me enseñas, Rick. Pero no hay nada como si te preguntas, tú nada más le dices la verdad. Así, ¿y dónde, cuándo te vas a casar? No, por ahora. ¿Quién sabe? No, 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 no. Lo que pasa es que Rick es joven. Todavía la presión no la tiene tan. Como que no, que para ser hombre él es joven. Pero en otros sentidos. Para ser hombre él no tiene que ser pareja. No tiene que ser pareja per se, pero lo que sea que sea la pregunta. Dudar es que siempre lo grande es que los familiares son los que se supone que te apoyan, ¿verdad? Pero muchas veces son los que más dudan de ti. O sea, eso es tan irónico, ¿verdad? Todo el mundo apoyándote, tus amigos, tu gente cercana y tu familia como que dudando. Es como, eso no ayuda. Realmente, de las preguntas que yo entiendo, digo, no sé si es porque ya yo pasé la etapa, pero de las preguntas que yo entiendo más, que es más incómoda, aparte de la parte de pareja, es la parte laboral. O sea, cuando juzgan como el trabajo que a ti te apasiona y que tú sigues, y entonces te preguntan como con ese mal gusto. Como, por ejemplo, y dime, ¿tú siguen eso? ¡Ah! ¡Qué horrible! Ah, sí, bueno, sí. Mira, ¿y qué proyecto tú tienes ahora? La cosa está difícil ahora. ¡Ay, Dios! Yo debería pensar en otra cosa, ¿sí? En un 9 to 5, en un 9 to 5. Sí, la sonrisa, sí. Te estoy diciendo, Selly. ¡Qué agradable! Señores, no es fácil. Como yo diría normalmente los lunes. Pero nada, yo honestamente, yo tengo experiencia en el sentido de que me lo han preguntado tanto, que yo me pongo creativa y cada vez yo digo algo diferente. Yo como que dime el novio, yo, búscame uno, ¿quién tú tienes ahí? O como que, dime el novio. No te preocupes, Meg, de verdad, estoy en eso, Meg, estoy en eso. No, no, cero presión, cero presión. Señores, hasta aquí el Coffee Break. Prepárense entonces para esas reuniones familiares, porque se van a poner intensas en este mes de diciembre, que ella se aproxima. Pónganse el escudo, pónganse todo. Sí, vayan escribiendo su respuesta y practiquen la frente al espejo. Así es, así es. Lo bueno es que todos estamos en lo mismo. Siempre nos atacan con algo, o sea, que siéntanse bien, que por lo menos todo el mundo pasa por lo mismo. Así es. And what's coming? Bueno, bueno, bueno. Hoy es jueves y vámonos con un TVT con historias e histerias. ¡Eso! Normalmente hablamos sobre un tema que ha pasado en nuestra historia y le damos un twist, así súper cool, y se lo contamos. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que no se muevan de ahí. Vámonos con musiquita de la 100.1, como siempre, llena de pila de energía para mantenerte activo en la mañana. Rick y Rick, cuéntame. Yo nada más quiero dejar a la gente saber que también con la canción que vamos ahora es el Wake Up Song. Así que si tú estás ahora despertándote, si estás en el tapón, si estás cocinando, si estás caminando, es hora de moverse, mover el cuerpo con Shake It Off de Taylor Swift. ¡Dale pa' allá, Taylor Swift! ¡Shake It! ¿Qué te hagas ustedes? Gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. ¡Falla!